En ese hombre lo vi y me devolví a decirle Dios te bendiga Sparón, ey Sparón Dígame a ver ¿Cómo está usted? Estamos ahí regularmente Buenos días, hágame el favor Ajá Yo pasé ahí y lo vi y me devolví a decirle que Dios le bendiga Igualmente, igual Muchas bendiciones Igual, igual Mire, ese Dios de bendiga viene con esa virutica Gracias ¿De dónde viene usted caminando? Yo vengo desde... Mapa abajo de... De la delta No, de esta cosa de hacer, de chequear a la gente Ah, de referencia De referencia, de frente y de referencia Viene de lejos Exactamente, y voy para Doñana Gracias por venir a pedir una bola Ah, pues mire Yo estoy aquí con mi gente Usted iba a pedir una bola y mire como Dios lo bendijo Déjeme, déjeme darle Ahí hay trescientos Déjeme darle doscientos más Doscientos más para que usted tenga agua en su casa Gracias Mucha bendición y para adelante Dígale adiós Dígale adiós a la gente que lo están viendo ahí A Dios, gracias por este agradecimiento Porque no lo tenía Bendiciones, que Dios le bendiga Ok, bendiciones Gracias Gracias Gracias